Señoras y señores, con un fuerte aplauso alegre, le damos la bienvenida a Jackie, Jennica y Jenni. Tengo que decirlo porque te veo y es como si estuviera viendo a tu mamá. Es impresionante, o sea, te veo y digo, Jackie es tu mamá, o sea... Impresionante. Creo que todas tenemos como un aire, algo, hablamos como ella, diferentes cosas y cada vez que veo a mi hermana Jennica también siento lo mismo que ustedes dicen. Sí, claro. Tienen que tener alguna cosita también, incluso de la manera en la que uno habla o se mueve. Ahora, aparte de este gran lanzamiento de Misión Cumplida, Jackie, ¿qué otros proyectos tienen en mente para lo que es Jenni Rivera Enterprises? ¿Qué más sueños tienen por cumplir? Creo que los sueños que tenemos son muchos sueños. El año que viene tenemos planeado la estrella de Hollywood Star, pero también estando en esta posición se hace bien real que ya no está aquí. Fíjate que voy encontrando muchas cosas porque voy a estar en una oficina con ella y acabo de encontrar su licencia de real estate. ¡Wow! O sea, cosas así que me enchinan la piel ya hablarlo. Y también uno de sus conciertos en el Gibson Amphitheater, que fue el último concierto en L.A., tiene el set list con la puña y letra de ella y muchos, muchos detalles. Todo lo que iba a cantar, todo lo que estaba... Yo creo que ella estaría muy, muy contenta con el sonido de cómo salió y fíjate que me acabo de acordar de un detalle. Es que el disco fue producido por la banda MS, Circuli Saga y Pablo Campo. Y la noche que mi mamá se fue, ella tenía la opción de ir a un concierto de la banda MS o irse al vuelo. Y desafortunadamente ella se fue al vuelo, pero ya tenía la mesa preparada. Y por eso también me enchina la piel el título Misión Cumplida, porque es como una misión cumplida para nosotros, pero también para la MS también. Mi mamá no sabía, no captaba todo lo que iba a lograr. Y no con su vida, con ser tan abierta, con lo que pasó. Creo que por eso sus fanáticos la quieren tanto aún hasta este día, porque fue tan abierta, tan sincera con lo que pasó. Aunque no lo tenemos a ella, heredamos tanto amor. Tanto amor de sus fanáticos. Estoy bien agradecida. Se ve. Y sabes que no nada más sus fanáticos los quieren mucho, les tenemos un mensaje de alguien que los quiere muchísimo. Oh no. ¿Qué tal, nephews? ¿Qué tal, sobrinas? Aquí mandándoles un saludo desde Nueva York. A todos ustedes, felicitándolos por este nuevo álbum que están sacando inédito. Ahora sí que de Jenny, y pues les deseo a lo mejor del mundo. Yo sé que su mamá está muy contenta con ustedes. Yo que su mamá les manda un aplauso desde el cielo. Y yo desde acá les brindo mis respetos y echenle muchas ganas a todo el público. Ahí les encargamos las canciones. Neta, neta. ¡Nos vemos! Ay, ahí está su tío Lupillo. Jackie, te veo lágrima, mi amor. Es que yo soy bien chillona. Ay, ya somos dos, no te preocupes. Aquí lloramos todos. Ay, es... ¿Qué le dices a tu tío? Pues muchas gracias por su apoyo. Estar en este lugar y todos juntos haciendo esto como que... Aunque no la tenemos aquí, sentimos como que nos está ayudando a crecer aún. Sí. Con todo lo que tuvimos que pasar, aprender, a crecer. I mean, entré a esta posición y dije, no sé nada. Y la siento como que... Ella te va guiando. A todos nosotros. She's still being mom. Yeah. Esa es la magia de una mamá. Así es. Que guía a sus hijos aquí y desde el cielo. Chicos, antes de irnos a la pausa, rapidito. ¿Cómo va la relación con los otros tíos? Pues yo siento que cada relación van a tener sus ups and downs. Y ahorita pues está en un town, pero confío de que si es la voluntad de Dios, va a haber una reconciliación y vamos a amarlo. Toma tiempos de lejos. Muy bien. Y eso será otra misión cumplida. Sí. Se quedan con nosotros esta mañana en Despierta América. Esa última conversación, ese último momento que tuvieron con su mamá. Oh, wow. Bueno, yo... Era el último fin de semana y ella quería que yo y Johnny fuera con ella a Monterrey, pero yo ya andaba tocando en la banda de iglesia y no podía faltar, pero él quería ir y mi mamá... Y casi fui. Ya. Casi fui. Y mi mamá solamente dijo, si tú te vas conmigo, él va también. Si no, tú tienes que cuidar de él. Y bueno. Y la razón que no fue. Y gracias a Dios, pero sí, mi niña chiquita, Jayla, le cortó el pasaporte. Mira, todo pasa por algo en la vida. Increíble que yo creo que hasta ahí su mamá tuvo algo que ver. Quiero retomar un poco en lo que nos fuimos al pequeño corte. Tú dijiste que le cortaron el pasaporte para que no se fuera. Mi niña chiquita y él quiso ir y mi mamá, voy a ver cómo me lo llevo. Tenía como tres años la niña también. Y le doy gracias a Dios que eso sucedió porque pues lo necesitamos aquí. Exactamente. Bueno, como dijo Carla, todo pasa en algún momento por alguna razón aunque a veces no se explique. No la entendemos. Vamos a seguir recordando cosas y esto se publicó en redes sociales. Váyanse al año 2012, específicamente el 4 de diciembre del 2012. Ya hablaba de ustedes. ¿Se acuerdan de? Mi día favorito, mi momento favorito del día. La media hora en la cual llevo a mis hijos a la escuela. Me fascinan sus pláticas y pleitos entre ellos. Se peleaban mucho. Nosotros. El tiempo nomás íbamos nosotros a la escuela. ¿Y cómo los regañaba? No me imagino a una mamá así, Jenny, regañándolos. Oh, my God. Les aventaba la chancla. La chancla volada. Nos decían, los quiero envolver y ponernos de nuevo para... I want to put you back inside me. Yo me lo imagino manejando y ustedes en el asiento de atrás. ¿No? Como en el back. Sí. Y como que... César, ¿dónde que voy manejando? César, ya no peleen. Me imagino que cosas como esas sucedían. Era la conversación. En la cocina nos soplaron un poquito los ingredientes, así que tú coméntale al público cuáles son esos ingredientes. Ok, aquí tenemos pollo, carne, vamos a hacer unos taquitos, sí, pero el más importante es la salsa. O tenemos jitomates hervidas, una cruda, cebolla, alapeño o serano, un chile, ajo y luego caldo de pollo para la salsa. Y luego además, lo que ustedes quieran. Ok, te va ayudando con esa salsa en la licuadora, ¿no? Para que la gente sepa más o menos, entonces esto va así, ahí tenemos una lista de todas maneras, y tú adobas las carnes. Sí, vamos a poner un poquito de sal. Y ustedes son las que la ayudan. Aquí tenemos yo listo para comer. Yo como que prueban nada más, ¿no? Pimienta. Mírala, con el estilacho y todo, ¿eh? Y luego, ¿cómo se dice esto en español? Eso es ajo. Ajo en polvo. Perfecto. Echa, echa, echa. Echa, echa bastante. Que a mi mamá encantaba, le encanta. Le encantaba. Ajá. Pero en polvo no sal. Ajo en polvo. Y chiquis también, la verdad. Le encanta. Y también me contaron que tu mamá le echaba una cucharadita del agua donde cocinaba el tomate, ¿no? A la salsa. Sí. Epa. Bueno, ahí va. Mi mamá. Y era lo que más disfrutaba tu mamá, estar en la cocina así platicando con ustedes. Sí. Y siento que esa parte le hacía sentir como más mamá. Claro. Su love language en poder cocinar con nosotros. Sí. Para que no digan que Johnny no hizo nada, él va a apretar el botón. Para que tú quieras. Y lo ponemos de pollo. Sí. Ahí va, ahí va. Ahí va agarrando porra. Ahí está. Oye, entonces. Genio, genio. Te quedó buena la salsa, papá. Y de los cinco, ¿quiénes son los que les gusta cocinar? A ti, a Yenica y a Chiquis. A Chiquis, sí. Y los otros ustedes comen nomás. Pues yo sí cocino nomás, no con el mismo sasón. Ponemos de pollo, sí. Y más porque los niños son como tiqui. Sí, yo sé. No puedo. Yo nomás sé cocinar cosas. Esto. La carne, huevos. ¡Qué rico huele! ¿Te gusta, verdad? Huele rico. Y cuando Yenica cocinaba y hacía toda esta comelona y ustedes no tenían hambre, ¿cómo era ese regaño? No los dejaba parar en la mesa, ¿no? Ah, para mí. ¿Qué les hacía no quiero o cosas así? Pues fijo un tiempo que yo me hice vegetarian. ¿Ah, sí? Ay, pobre, tuve más chiquis. No, 11 semanas y yo soy el más chiqui de todos. Entonces no sabía, pues, ¿a qué le voy a dar a este niño? Sí. Después armar esas tacas tan buenas y que le salga el Johnny vegetariano. Eso es un golpe bajo. Para cualquiera que le guste la cocina. Exacto. Y duré 11 semanas. Ya, ¿se te acabó el gusto? No, quería un cerebro. Ya, le ganó el gusto. Exactamente. Oye, ¿y qué le gustaba cocinar a tu mamá? O sea, sé que los tacos, pero para ello así como tú. Lo que ella, favorito. Ella, lo que hacía es que si cocinaba pollo, ella siempre era como creative. ¿Qué puedo hacer este pollo para mañana? Usarlo de nuevo. Claro. Porque no quería gastar. Para rendir. Para rendir. Por eso el pollo así era después de que tenía chicken breast con arroz. Pero también a nosotros nos gustaba mucho el spaghetti. Y que ella hace el spaghetti de mi mamá. Exacto. ¿Cómo es el spaghetti a la Jenny? Es un secreto. Ay, no. No puedo decir. Yo le pregunto a ella por la receta y she's like, I just put whatever I saw my mom put in there. Es que sabes que así cocinamos las mamás. A mí no sé. Yo le agrego lo que se me atraviesa y de repente me dicen, ¿qué le echaste? Y digo, ay, ya no me acuerdo. Lo que se me atravesaba se lo echaba. ¿O sea, like sour cream? No sé. No puedo decir. Jenny, yo le saco ese secretivo a Jenny. Vamos a cambiar la receta, por favor. Oye, bueno, entonces el pollo ya cuando está, aquí ya lo tenemos terminado. Tenemos un alifico y tienes carnalita. Vamos a armar un taquito para que... A ver, lo más importante, a ver, es agarrar una tortilla. Aquí tienes calientita, mira. Aquí tienes calientita, ok. Exacto, ahí está la tortilla. Una tortilla, pero... Pero... Ella es de las mías, muy bien, Jenny. A ver, ¿qué? Aquí, mentira. ¿Así? A los dos lados. Dodadita. Ajá. Así es. Perfecto. Un poquitito. Ah, bueno, yo te la hice aquí, naturalita. Mira, me faltó ese dato. A que no sabías, claro, pues es que es la taquiza buena. Sí, tal. Sí. Secretazo. Para que se dure un poco. Podemos decir que ya es una misión cumplida que estén en la cocina. Entonces... Porque nos recordamos a ustedes en casa que ellos están aquí visitándonos esta mañana por este gran lanzamiento, Misión Cumplida, que es literalmente un tesoro, un regalo para todos los fanáticos de Jenny Rivera. Que aquí mi Johnny, miren, dos días dijo que estuvo recopilando estas canciones tan hermosas que van a ser un regalo para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.